Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te lleva Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Y mejor se las llevas al que viva contigo No hay ninguno